Hola, hoy tengo una revisión especial para ti. Primero que nada, déjame decirte que este es un excelente producto. Me ha ayudado mucho hasta ahora, por lo cual definitivamente he tomado la decisión correcta. Ordeno hoy con confianza, y si pones esta información a prueba, o no ves los resultados, o sientes que este producto no te ayuda, recibirás de vuelta el 100% de tu dinero. Antes de comprarlo, busqué un descuento, y encontré un gran descuento. Si quieres obtener este descuento, dale al enlace de abajo. Gracias por ver este video. Que tengas un excelente día.